Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La selección mexicana femenil está a un paso de llegar a la gran final de la Copa Oro. Sin embargo, para poder acceder a esa instancia, primeramente tendrá que superar a su similar de Brasil, el conjunto dirigido por Pedro López y comandado por la delantera Lisbeth Lamagovalle, buscarán por todos los medios vencer a Brasil, que luce imparable al registrar en el certamen cuatro victorias y cero derrotas, por lo que son las favoritas para llevarse la Copa a casa. Bueno, crack, ante ello, el entrenador de la selección de Brasil, Artur Elías, elogia a la selección mexicana femenil debido a su crecimiento. Bueno, crack, escuchemos. Preguntarle si hay algún plan en específico, porque sabemos que una de las jugadoras más peligrosas de México ha sido Jackie y Jacqueline O'Valle, ¿hay algún plan para poder contrarrestar Valle a lo mejor la peligrosidad que tiene ella en el ataque? Valle es una jugadora con un gran poder de decisión, tiene muchas cualidades, es la que no se recibe balones en el equipo mexicano, pero no, no tenemos un plan para ella individualmente. Vamos a enfrentar al equipo como un todo, y queremos hacer todo de manera eficacia y eficiente. De acuerdo con el plan de juego, esperamos que tenga menos oportunidades con respecto a juegos anteriores. Y al mismo tiempo, hemos observado las características de todas las jugadoras. Hay algunas que son zurdas y juegan por ambos juegos, siempre atacando a la portería. Así que sí, somos conscientes de todo eso. No, no veo favoritismo ninguno, es una competencia de eliminación directa. Para mí, nunca habrá favoritos, hablando de fútbol. Será un juego de 90 o de 120 minutos, la que sea la duración, y los equipos que han llegado a esta fase del torneo. Es porque lo han hecho gracias a sus méritos, lo hemos visto en el fútbol, no hay favoritismo. Puede haber un historial favorable a Brasil con respecto a México, pero quien da seguimiento al fútbol femenino mexicano. Desde el 2019, cuando nos enfrentamos la última vez, todo ha cambiado muchísimo. México tiene una excelente liga profesional. Todas las jugadoras juegan en la liga mexicana, ya que allí se invierte, da buenas condiciones, una buena remuneración a ellas. Y México ha invertido bastante en el fútbol femenino. En todos los juegos vemos los estadios llenos de aficionados. Yo no he seguido hace tiempo. Hemos visto jugadores que brillaron en mundiales sub-20, sub-17 y que hoy forman parte del equipo nacional. Ha sido un proceso de desarrollo por parte de México en el área del fútbol femenino. Y vean ustedes los resultados a mediano plazo. Resultados significativos que inclusive vencieron a Estados Unidos aquí mismo en el país sede. Pasaron a la semifinal después de un excelente juego. Así que no, no veo favoritismo a pesar del historial. Estoy seguro que será un excelente juego. Ambos equipos están muy bien, con mucha confianza, con empleados de calidad. Y entienden formas distintas de jugar al fútbol. El entrenador de México tiene bastante experiencia, es muy inteligente. Lo vi en el mundial sub-20 de donde fue campeón mundial. Vean ustedes otra inversión de México. Ha contratado a un técnico que fue campeón mundial por su selección juvenil. Así que no, no hay favoritismo. Y principalmente teniendo en cuenta todos los cambios que hubo en México desde el 2019. Crack y así México llega motivado luego de dejar en el camino a su similar de Paraguay en los cuartos de final. Un triunfo sufrido pues las tricolores se impusieron por 3 a 2. Por su parte Brasil goleó 5 a 1 Argentina y es amplia favorita para quedarse con el título. Sin embargo, las dirigidas por el entrenador español Pedro López han demostrado un gran nivel colectivo y no se achicarán ante las cariocas. La delantera Lisbeto Valle es la máxima artillera del equipo, ya que en el certamen lleva 5 goles y confían que pueda abatir la resistencia de la saga brasileña. Crack, el duelo entre México y Brasil se jugará este miércoles 6 de marzo a partir de las 18 horas, tiempo del centro de México. Bueno amigos, hasta aquí el video. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. ¡Gracias!